Gorriones y varias instituciones que llegaron de toda la región, como todos los años, se reunieron para festejar el Día del Amigo, el Día del Niño, el Día de Villa 8, como le llaman ellos, donde hacen karaoke, donde cantan, donde se divierten, donde la pasan muy bien. Y la verdad que nosotros siempre tratamos de acompañar a los chicos que me preguntaban, Mateo, ¿cuánto sale? Bueno, el viernes le dije a la tardecita, lo van a ver por la televisión o por nuestro canal de YouTube. Así que vamos con el momento de felicidad, con buena música, con alegría, junto a Gorriones de Medio Vuelo y sus invitados en Villa 8. ¡Gracias! 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 Mateo, Mateo